Porque te confieso que te he invitado porque me llamaste la atención en un vídeo y dije, te voy a conocerla. Porque... Es un poco una cita entonces. Es una cita. No, no. Pero pro, profesional, profesional. Qué guay, qué guay. Tienes su rollo, tienes un mundo, tienes un universo. Sí, sí. Por ejemplo, tienes... Hay amantes de tu voz y odiadores de tu voz. Esto es más raro que la leche. Ya, ya. ¿Qué te pasa con eso? Pues no lo sé. A ver, es verdad que ya desde la escuela de interpretación tenía algo con la voz. Yo me acuerdo que ya mi profesor en aquel momento me decía una cosa que no he terminado de entender, pero creo que tiene que ver con el psicoanálisis. Me decía, es que tienes una voz lactante. Y yo decía, mira, o me lo explicas mejor, ¿sabes? O no voy a evolucionar. Entonces, esto es una cosa que se me ha ido repitiendo a lo largo de mi vida. Como que hay gente que es fan, o sea, de hecho estoy grabando una serie nueva, y cuando llegué el primer día al rodaje, me dió en un tipo, hola, soy de la cámara B. Y digo, ah, hola. Yo de la cámara C. No, no, hay dos cámaras de la cámara B. Dice, queríamos decirte de la cámara B que es que somos súper fans de tu voz y estamos felices de trabajar contigo. Pero igual que me han pasado estas cosas, me han pasado lo contrario. O sea, a mí me ha llegado una tía en un pub y me ha dicho, hola, solamente quiero decirte que odio tu voz. Que yo puedo estar en la cocina cocinando y que mi marido puede estar viendo tu serie y que cuando escucho tu voz tengo que ir, aunque se me esté quemando la cebolla, a cambiar el canal. Ese es el nivel.